Buenas, buenas mis queridos amigos, yo soy RobertitoFighter y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Midtopia En el episodio de hoy vamos a enfrentar al distrito 8, el último y más difícil distrito Al parecer tengo una acompañante aquí, estoy haciendo misiones random, pero bueno, está bien Sirve para subir de nivel, todo está a nivel 44 Y bueno, dije en el episodio anterior que iba a llevar un equipo random Y eso incluye a mi propio Mi Y para escoger a los Mis que iban a ir a luchar Quise hacerlo en una ruleta online, no sé cómo se llama la app, solamente busqué en internet Ruleta online y listo, y me salió esta Y los 4 Mis que van a ir al distrito 8 van a salir ¡Suscríbete al canal! Sí, como ven chicos, ya tenemos a los Mis que van a ir al distrito 8, el último distrito Lo dejé a la suerte, como ya dije antes, vamos a Papier Y random porque no me interesa nada Ok Así que nada ¿Quieres hacer maquinitas? No, maquinitas no, gastar gran más ¿Maquinitas tendré suerte y no serán plátanos? No, no hay suerte Pues nada chicos, hay que irnos Lastimosamente yo no voy a poder ir porque la ruleta no quise que yo fuera Va a ir Dylon Van ahí, pues Daru Va a ir la princesa, donde está Sei Y por último Santi, que por poco Por poco yo soy el que va Pero le toca a Santi, así que Uy, esto no tiene mucha afinidad A ver cómo sale esto Bueno, están todos a nivel 44, así que me imagino que estarán bien Bien, ganas de que vayan para acá Ya, vamos por un papeo primero Por mis rulos de oro Un plato que se prepara en 3 minutos ¿Qué clase de magia es esta? Si parece recién hecho Este es el ejemplo ideal de un buen filete Nunca más me volveré a depreciar la comida congelada Permíteme presentarme, soy Cibarito Gourmet Novaya Como has probado Como has visto, para mí la alta cocina es un paro séximo de placer Es mi deber compartir mi felicidad contigo Ok, plato precocido, bon appétit Eh, ¿saben qué? Es que tengo aquí a esta compañera Y entonces serían 5 contra el distrito 8 Sería lo mejor porque seríamos 5 Pero quiero llegar aquí de una vez Mira, sin trampa Voy a ir solamente con 4 meji puntos Y el caballo la lleva Bueno, adelante Ok, creo que este cuarteto nunca lo había usado antes Bonita voz, Santi Santiza de cantar Wow De haber ¿Qué pasa aquí? Oh, este ritmo No hay duda Hemos llegado Oh Oh Le habré puesto demasiado enjundia ¿Qué es enjundia? Ring Ring ¿Quién es ring? Ring? Oh, este enemigo es nuevo Torre ring Este enemigo es nuevo Me gusta Ay, más momias Ok Calderitos Yo creo que lo mejor va a ser Aura para ti Y aura para ti Y barrera para ti Y barrera para ti Ok, vamos Viva Ah, no Es que este es Santi Viva Vaya técnica Bailemos Baile de gola Ok, bailando No se baila Este tampoco A ver, es que es oso Uy, 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 uy Uy, que no quita tanto Bueno, según yo Viva Ah La gata Buera Qué fácil So easy Bueno, el arma de Daru Que de hecho es el último El arma ultimate De los científicos Oh, no Y también es en la daga Ultimate de los ladrones Está toda dorada Yeah Ok, ok Ok, te ayudo Ok, un golpecito con la mano Pum, pum, pum Con mucho gusto Vanicaso doble Pum, chum Está complicada la cosa, ¿no? Daru está despistado Cuidado Daru Ah Ok, no pasa nada Viva, viva Se luce Muah Ok, arma para Daru Uh Uh, qué es esto tan pegajoso Ok, pasa la emoción Ya, que yo lo oscuro Yo lo puedo currar Espérate, espérate, espérate Espérate Amigos A ver Para ti Para ti Y barrera Para ti Y ya Siga adelante Vaya técnica Viva Plum Uy, cuidado 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 ¿Estás bien? Say Muah Se buena Buena compañía Vengarse Eso está bien Eso está bien A ver qué hace Dylon Cuenta conmigo Flecha bailarina Muah Más uno Viva Toma Cuánta vida tiene esto, pues A ver Tengo que ver la vida de esto Ah, bueno Ya pa' qué Oye Estuvo fácil Ahora viene el distrito 8 Esto fue como un calentamiento Muchas gracias Si hay compañía de ganar Uah Yuppie Ah Hizo punzante Tanto para eso Ni me acuerdo que me daba Esta Creo que me daba dinero Pim, 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 pim Puff Es raro Y un tanto aterrador Que alguien te robe la cara Para pegársela a un monstruo Acabo de vivir Una experiencia rítmica Inigualable Volveré a entrar algo así De intenso algún día Espero que no Sea como sea Aquí no entran feas Ok Olvidaré esta curiosa aventura Digo, nunca olvidaré Esta curiosa aventura Ah Vámonos Ok chica Eso fue un calentamiento Eso fue la entrada Del episodio Porque Lleven el distrito 8 El enemigo más fuerte Según yo Según yo Así que espero Que no nos humillen Ok Suban que suban Me gustaría Que alguien pide algo nuevo Para comprar Me gustaría La verdad Uy, ustedes quieren hablar Perfecto Porque ustedes están En el mismo equipo De hoy El grupo Ok Ya me aburrí Cambiaré de look ¿Tomo? No me tardo No me gusta El color sí Pero el peinado no ¿Qué te parece? ¿Pareces otra persona? Claro que sí No te favorece mucho El mono Daru Lo siente El moño Daru Tal vez algo Más corto Y más suelto Tal vez Gastar Grand Manager A ver Maquinita No me gusta nada Pues nada A mapear Mira Justamente Cuatro Papeos Es lo que tenemos Ataque y defensa A ver ¿Quién le toca más La defensa aquí? Porque tú Toma Esto no te gusta Pero te lo vas a tener que comer Necesito que comas Esto Para Santi Uy Ataque 26 Y para último Daru Muy bien Es momento de irnos Y ahora sí Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene El combate máximo Se viene Aquí vamos Nueva nemonía Es el 8 ¿Verdad? Yo siempre me confundo 7 listo Claro que sí El 8 Y claro que sí Directamente Cómo no Qué miedos tengo Ahora Mismo Pim, pim, pim Vamos No perdamos el tiempo Ok ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Me pervato menos esto Solo oscuro Debe ser una luna Pero bueno Ok Ok Ya siento miedo Comienza Santi Ok Ok Faya técnica ¿Cuánto le haces? Ok Uy Dios mío Esto va a ser complicadísimo Ya vi que va a ser complicado Chicos Ya lo vi Ok Saleros Primero que nada No sé Ni sé lo que tengo que hacer ahora Ok Barrera para ti Y ya A ver Cómo Qué hacen Toma No le quitamos Casi Uy Uy Que, 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 que Dios ¿Qué, que, 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 que Un asistente ¿Quién llamas? Medallas Ah Ok Ya vieron lo que hace, ¿no? Ya vieron lo que hace De daño Este tipo No me lo puedo creer Quita muchísimo Muchísimo Quita Necesito que se haga un Un perfume Embrador Para que no haga más Esos ataques fuertes Dios Ok La ruleta de la suerte Por ahora me salió un poquito mal Toma Ok Perfecto Lástima que estén Enfocándose en ese Y la pieza moneda No se muere Uy, a negro Muy bien Dale, dale, dale Perfecto 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 Con mucho gusto Abanicaso doble Chacata, chacata Muy bien Chacata, chacata Uy, turno del suelo oscuro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Uy, 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 uy No, no, no Pesadilla Ay, miedo Ok Ok, santuario Tú para acá Playero, por favor Eh Ay Ok No, no, para seis No, para seis No, que estamos ahí Desperdiciando Toma, 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 toma Toma, toma Toma Ok, chicos Eh, no es por nada Pero Esto va a estar complicado Lo digo desde ya Haz un ataque Lluvia Ay, no Hubieran usado lluvia De flechas Ayúdenlo 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 Y de paso a nadie Se ayuda aquí Porque claro No están tantos Ok Vaya técnica Muy bien, muy bien Muy bien Se curó esta A pelear A pelear A pelear A pelear A pelear A pelear, por favor Saleros Otra vez Tú esto Y tú esto Ok, me queda Una sola barrera Sabía que iba a usar eso Lo sabía Dios No, no, no Otro ataque No, ¿a quién? Eh Te voy a dar esto Porque La verdad no sé Por qué te lo doy Pero bueno Ok, toma, toma, toma Se me acabó Se me acabó No me queda más No tengo ni un solo curander aquí Bueno, está Daru Pero Y Dylon Pero Toma esto Ay, no sé Yuhu Sí, sí Yuhu Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ok Le hecha bailarina ¿Tú crees que te va a poner a bailar ese sol? Inmenso Te ayudo Dale, dale A ver cuánto le queda Cuánto le queda Cuánto le queda Ok, Daru Menos mal que eso como un plátano Lo necesitaba, la verdad Ok, ok Esto no No tiene ni siquiera menos de la mitad Todo va a estar Complicadito, chicos Echa una mano Doble ataque Ok Volando Como siempre Con lo oscuro ¿Qué va a hacer? Uy, 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 uy Otro ataque Uy Ok Coman plátano Coman plátano Coman plátano Se luce Plácara Ok Estoy asustado Porque de verdad Quiero ganar No quiero perder Toma, toma Viva Doble ataque Toma, toma Oh, turno del sol No Adiós Adiós Lo siento Lo siento Compas Sey Dale, dale, dale Toma Otro ataque No Es el fin Lo protege No te rindas Uy, no Esto me pasa por Daru Pereré por ti Daru Muy bien Muy bien Muy bien Ok, muy bien Sey se levantó Porque sintió pena Por Daru Ok, muy bien Ok, barrera Por favor Que alguien cure Sey Ok, ya se cure Platanito para ti Por favor ¿Puedo ayudar? ¿Y yo? Falta ya Ok, falla técnica Más dos Ok La princesita No necesita Que nadie la cura Porque ya se cura Bien, bien, bien Uy Turno del sol Otra vez Estúpido Uf Otro ataque Por aquí No No siento Compas Viva ¿Cómo que viva? Ok Tú para acá No, Santi Ok, se cura Bien, bien, bien Bien Una pesadilla ¿A quién? ¿A quién? A Daru No, no, no Mascarilla Bien, bien, bien Por Daru Bien, por Daru Una pesadilla Dailo Toma Mascarilla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Curada 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 Cantuario Vamos Tú ahora para acá Con cuidado Vamos Toma Con mucho gusto Con mucho gusto Abanicaso doble Ok, una pesadilla 6 Toma Mascarilla Ay, qué bueno Me sirvió Otro ataque Ok, no sé si atacó Cantuario Ahora a cambiar otra vez Tú para acá Y tú para acá Se curó rápidamente Hay una caballo Perfecto Lo que necesitábamos ahorita Gracias Ahora sí Los tres para acá Por favor Salero A ver Esto, esto, esto Y no me queda más No me queda más Tengo que usar esto Este es el enemigo Ok, le queda la mitad Quedan tres Es que nadie puede revivir a Santi Lo siento, Santi Ok Uy, turno del suelo oscuro Uy Otro ataque Uy Viva Sí, sí, viva, viva Ah Toma Me quedé sin plátanos PB Amabilidad Toma Gracias Qué rico, rico Plátano Rico, rico, rico Tuve que subir Uy, ahora subió más Turno del suelo oscuro No No Rayos Dylon Toma Otro ataque Adiós Ay Socorro Yo me encargo Por aquí Oh, cielos Ok, ok Santuario Bu, bu Santuario Ay, fallo A ver Eh, tú para acá Ok, me quedan dos Daru No me quedan plátanos PB Prudencia Sabía que pasaría algo así Oh, plátano de emergencia Ok, qué bueno No, qué bueno Curada Santuario Ok, el científico Y la princesa queda Nada más En pie Llamo a un asistente No puede ser No puede ser Ay, me da Ya sabe Otro ataque Asistente No No, 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 no No Uy Ok, acá voy yo Está bien, acá voy yo Está bien Resoplado Uno fuerte, uno fuerte Muy bien Fuego está bien Fuego está bien Toma Cuidado Ah Ok, lo ayudo Perfecto, lo ayudo Lo ayudo Dios, qué tensión Estoy ahora muy tensionado Chicos, en este instante No quiero que el enemigo se queda uno Y luego Ay, no, casi gano Quiero ganar de una vez Acorralar Perfecto, perfecto Aumenta la prioridad y el efecto Que un ataque sincronizado Te ayudo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Perfume Empleador Perfecto Se tapó la nariz Está tranquilo Está tranquila Turno del sol oscuro Uy, socorro Yo me encargo Por aquí Ok, me gusta, me gusta, me gusta Otro ataque Uy, prudencia Un momento Uy, no, 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 no ¿Estás bien? Daru Uy, casi se curan Una pesadilla Daru No veo nada Desaire Muy bien, desaire Quiero ganar ayuda No, 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 no Santuario No Qué mal Esto me pasa por Ay, no No hay que preocuparse Nos salvaré Vamos, princesita Tú eres la única en pie La princesa La princesa es la única en pie La princesa es la única en pie No Princesa Lo siento, compas Es que te Eh Pelearé por ti, Zay ¿Cómo? Uy ¿Se calmó? ¿Qué vas a hacer? ¿Pesadilla? No Miedo No Ay, amigos Qué tensión Ya decía que me iba a dar una buena Ay, chicos ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, chicos? ¿Qué puedo decir? A ver Obviamente me lo voy a pasar hoy Daru, compré un regalo Eh, tengo una sola cosa para ti Espero haber acertado Daru, la idea de la casa de Santi Qué detallazo, muchas gracias ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, poema de Daru Qué amable de tu parte Ok Ok, chicos Me gustó Me gustó mucho El compañerismo Sobre todo El licenciado Que era princesa Pero No fue lo suficiente Obviamente Los personales Los escogí por la ruleta La suerte Pero Yo creo que ahorita Vescoge los que yo creo Que van a poder sobrevivir Este ataque Que me gusta Que sea difícil Pero yo creo Que no lo voy a poder Dejar a la suerte Sino que Voy a llevar A los que yo Pienso que van a ser Más fuertes Para el combate Ok Perfecto Ok Primero obviamente Primero obviamente Me voy a llevar a mí Porque no voy a hacer No voy a hacer Que también No vayan a humillar Ok chicos Me faltaban estos dos Porque voy a llevar A Zorrito Y a Dami Porque son los que pegan Más fuerte Según yo Así que nada Para ti A ver Lo siento mucho Lo sé que lo hicieron Demasiado bien O sea Me gustó Como hicieron Pero Uff Bastante difícil Ok Yo Torrito Gabi Obviamente Por la magia Y a Dami Vámonos Ok Segundo intento Aquí vamos Bueno Pues adelante Tintintintint Oh oh Ok Aquí vamos Sol Obscuro Wow Relajación Bien alerta Ras 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 Ok Qué diferencia Barrera Saleros Mucha diferencia Para ti Para ti Y para mí Esto Vamos Tornal Solo oscuro Pesadilla Miedo Ok Ténica mágica Lluvia de flechas Luz Lluvia de flechas Pero si no estudié Ay no Viva Toma Torre de llamas Plata Llamó a un asistente No voy a curar a zorrito ahorita Porque espero que la levanten Con un golpe Pesadilla De quien Ok Técnica mágica Eh ¿Será tu nada sanadora? Tu nada sanadora Toca tu siempre día Pebe el grupo Flecha encantada Flecha bailarina A ver Flecha encantada ¿Qué hace? Compasión del bosque PM a tu compañero A ver Santuario Yo creo que Si Te voy a tener que usar un santuario Ok Así Técnica mágica Lluvia de flechas Luz Lluvia de flechas Ok Se cura Santuario Tú para acá Y tú para allá Vamos Vamos Se cura de una Bien 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 Ahora ven para acá Otra vez Y va a pelear El estima que se les quitó El ahora Es el fin Ey Flecha contraataque Gracias Guilla Rayo Toma eso Ok Tornó el shock Oscuro Uya Uy Pesadilla Gaby Miedo Lo malo es que Ninguno tiene Lo malo es que Ninguno de estos Tiene como algo De desaire O mascarilla Así que En eso Estamos más o menos Pero bueno Este equipo pega Muy duro La verdad Uy Se me quedó El botón Ok Yo voy a hacer Lo que sé hacer O sea Compasión del bosque ¿Qué hace Compasión del bosque APM Auxiliar el bosque Auxiliar el bosque Vamos a auxiliar A Azorrito Bosque Protege a Azorrito Ok Gracias Un círculo igual El de Gaby Mirada asesina Toma Te ayudo Plácata Plácata Te curas Perfecto Uy Uy La ayudamos Primera asistencia Que te mejores Plus Que te mejores Gracias Oh que buena esa Nunca lo habían hecho Perfecto Perfecto Vamos Vamos Turno el sol Oscuro Otro ataque Cuidado Uy 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 Espérate Salero Necesito todo mi IPM Por favor Gracias Vida para ti Vida para ti Es momento Corcel A caballo Vámonos Flecha Luminosa 1080 Saben lo que es eso 1080 Mil gracias Mirada asesina Plocoto Rarrarrans Plocoto Plocoto Torre de llamas Uf Turno del sol oscuro Otro ataque Llama a un asistente A ver Ah con que llame a un asistente Con que llame a un asistente Mira lo que te digo Mira lo que te digo A ver A ver A ver Uy Cuídate Cuídate por favor Y yo necesito magia Muy bien Vamos Es un ataque normal Toma Algo 100 Aunque sea Adelante Espadazo doble Chum 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 Viva ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Ah lo protegió este Se sacrifica O sea que había hecho algo raro Torre de llamas No me agrada Cerquedad Torre de llamas Otra vez Una pesadilla Riot A mí Miedo Pesadilla Zorrito Miedo Otra vez Eh Santuario Vamos Vamos No disponible No quiero salir Uy Santuario muy bien Zorrito Uf Vamos Vamos Toma Ok Torre de llamas Bloom Turno del sol oscuro Cuidado Pesadilla Dami Uy Lo malo es que este Como dije antes Nadie se puede cubrir De las pesadillas Eso es lo malo Lo malo Lo malo Uy Salero 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 Por aquí Salero Por aquí Salero Por aquí Aura Para ti Y PM Para ti Ok Doble ataque Plum Plum Santuario Ya te curaste Lo sabía yo Uf Que alivio Para acá Señorita Este es el enemigo Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Pero el camino Va a estar largo Giga rayo Fuera Gabi Pesadilla Ah Otro ataque Otro ataque Técnica Mágica Técnica Técnica Mágica Técnica 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 Sanadora Melodía Sanadora Viva Voy a ver si alguien Despierta a Gabi Por casualidad Ra Ra No quiero salir Pesadilla A mí Perfecto Me encanta Pesadilla Zorrito Perfecto Me encanta Me encanta Perfecto Lo voy a dejar Todas así Socorro Y mi ropa Ra Ra Pero si no estudié Turno al sol oscuro Mira se ha despertado Otro ataque A mí Me desperté Deis Aleritus Para ti Para ti Ahora para ti Ahora si va a pelear Un ataque normal Melusco Muah Viva Doble ataque Yo también Vamos Toma 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 Uh A caballo Dame A caballo Muah Déjenme en paz Este es el momento Que estaba esperando ¿Este Coco? Uy Me tengo que curar Me tengo que curar No ¿Qué va a ser? 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 Uy va a ser un ataque Super mega No Va a ser un ataque Super mega Lo sé Ya sabía yo Lo dejó todos A uno Lo sabía yo Lo sabía yo Lo sabía yo Dios 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 Ok Ok Nos embromamos ¿Por qué? Ok Nos embromamos Nos acabamos De embromar Aquí Que nos dejó A uno Por favor Quieren curar a los demás No Otra taqueta ¿Qué vas a hacer? Ok Se preparó para el impacto Ahora yo Ahora sí Técnica mágica Flecha encantada Auxilio del bosque Compasión del bosque Compañón Tonaza Tonaza Toca la melodía Ok Bebé Ayúdenme por favor Cuenta conmigo Muy bien Solamente suerte Que me ayudo Tonaza Melodía sanadora Ok Todos curados Curados Curaditos Dale Toma Miau Gracias Ambrosia Ambrosia Plus Plus Que épico Torre de llamas Toma Tonal Sol Oscuro Uy Otro ataque De esos potentes No 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 Fuera Pero Menos mal Que tengo esto Ok A ver A ver Mira Necesitamos Agarrar tú Y yo ¿Cuánto le queda Esto pues? Uh Le queda un trozo Tonica mágica Otra vez Tornada sanadora No vaya a ser No vaya a ser Ah No me hace falta ¿Cómo que no te hace falta? No Vamos Mirada asesina Rizra Ok Rizra No No tengo aura ¿Verdad? No tengo aura O si tengo aura No me queda aura Uy Ese Rizra Hubiera sido demasiado bueno Con el aura Uno del sur oscuro Se lo quita Esta Otro ataque ¿A quién? A mí Eh Técnica mágica Eh Auxilio del bosque A ti Bosque Protege a Dami Gracias Ok Muy bien Toma Rizra Afiliadas relucientes Toma Torre de llamas Uy Solo oscuro ataque Otro 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 ataque Ouch 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 Uy 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 Estás bien Ríos Ok Perfecto Me toca curar a mí otra vez Ok Menos mal que puedo curar Sonada sanadora Me encanta Me encanta Perfecto Toma Slurr Ok Uy Uy Se me olvidó Esta que tenía Quizá magia Dios Tiene un montón De ataque Eh 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 Cuidado No 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 Lo pagarás muy caro Toma 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 Venganza por zorrito Te he vengado zorrito No zorrito Tu sacrificio No fue en vano Igualito te vengamos Lo siento Dios No zorrito Qué mal Qué mal Ah no Está vivo Estaba de parranda Seguir Ok Esto para Uy Tú Qué tal 43 Ambrosia Plus Plus Como siempre Nos vamos Por favor Gracias Uy Fue complicado Fue complicado Enemigo más difícil Sin duda Derrota Del tenebroso O solo oscuro Del distrito 8 De nueva neonia Si has comido 100 dulces PM Poder divino Ok Perfecto 130 Si 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 Ok Ya terminamos El distrito Todo Ya lo limpiamos Perfecto No más monstruos Me imagino Y Gastar Granmas Nadie quiere Nada Y nada Chicos Hasta aquí Los distritos Solamente Nos quedaría La torre Esta Torre De las Como era Ah Ok Eh Me voy A papear Ambrosia Esto Para Por lo menos Tipo Para Santi Que está El 27 Velocidad También Para Uy Tú No te gustó Vaya Para Luciano También Claro Que sí Y nada Chicos Eh Vamos a Uy Esta torre De las Penullas Creo que Yo es Un nivel Infinito Pero bueno Eso lo veremos En el siguiente Y posiblemente Último Episodio De Mitopia Gracias por Acompañarme En todo Este Trayecto Para Llegar Hasta Este Momento Mitopia Ha sido La Primera Serie Que subí Al Canal Y Me alegra Mucho Que Haya Durado Tanto Y Que Tenga Tanto Apoyo Así que Nos vemos Pronto En el Próximo Episodio Que Posiblemente Sea El Último De Mitopia Chau Bye 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 ¡Gracias!